Una propuesta muy especial es la que Geritage presenta este fin de semana pensando en las flamantes egresadas de la promoción 2011 de los colegios secundarios de corrientes. En ese sentido su estilista Claudia Dávalos sugiere que las chicas lleven el cabello de la manera más natural posible con pequeños detalles que las distingan en esa noche tan especial. Para Florencia que exhibe un cabello muy largo de color rubio ceniza natural, Claudia sugirió una elevación en las cúspides y se valió de numerosas torsadas con la ayuda de Juan para lograr ese cometido. Manos a la obra, un trabajo muy artesanal y con un poco de planchita se dio movimiento a las puntas. Si la egresada opta por la promoción del peinado y maquillaje que tiene un costo de 100 pesos, las expertas de belleza de Geritage le obsequian una limpieza de cutis. En imágenes Georgina en plena sesión de make-up también de un efecto muy natural. La atención se completa con belleza de manos responsabilidad de Mari. En el caso de Valeria también egresada del colegio Yapeyú que tiene un cabello natural muy lacio, Claudia le sugirió un shock queratínico además de una hidratación para lograr un peinado sencillo y que dure toda la noche. Para ella la propuesta incluye una elevación con torsadas laterales que se unen en el centro que le otorgan un touch de distinción. Las manos se ponen en primer plano con el trabajo de Mari que muy artesanalmente dibujó florecitas en las uñas, una tendencia que se impone entre las más jóvenes. La otra promo de Geritage con un costo de 110 pesos incluye un brushing para la cena además del peinado y el maquillaje de la recepción.